Mi nombre es Cristin Pérez, soy originario de aquí de Alí. Estamos trabajando así, primero calificar el café que son buenos. Un café de calidad que no tenga basura, que no tenga piedra, que no tenga negro, que no tenga sabor mal. Este café lo que está está enviando a Querétaro, a San Luis. Ahorita voy a sacar de pernido como, lo bajito como media tonelada en grano ya seco. Aquí en esta parcelita que está, pues ya le han dejado sin trabajar, pero entre café de ese criollo, café de anterior, pues no necesitaba mucho, meterle mucho trabajo, pero ahora ya no. Ahora la mata nueva, pues tiene que quitar la sombra y limpiarlo bien, echarle mucho abono para que se dé buen café. Ahorita estamos viendo acá, pues nada, ya pura baraña, no tiene nada, y qué esperanza vamos a tener al diciembre, octubre, diciembre, pues ya no va a haber café. Ahorita estamos trabajando con Vertivice, y gracias que sí sale el resultado bueno. El resultado está, está, este, se echa de ver que no es, no es, no es vano el trabajo que estamos haciendo, estamos trabajando mejor. Este café son de mata nueva, son de nueva variedad, que se llama oro azteca. Estamos dando cuenta que sí hay más resultados del oro azteca, porque da el café muy grande. Pues yo pienso que esto es un avance para la gente que trabaja con el café. Gracias, yo le invito para que sigamos trabajando adelante con Vertivice. Tenemos que seguirle con la ayuda de ellos. También estamos levantando nosotros como productor de café. Gracias.